¿Sabes qué es la Agencia Nacional del Espectro? Somos los encargados de vigilar, gestionar y regular el espectro radioeléctrico. Suena bastante complejo, pero aquí va una sencilla explicación. El espectro es un recurso natural que permite el correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones. Y aunque no se puede ver, el espectro está presente en cada minuto de nuestras vidas. Gracias a este podemos navegar por internet, comunicarnos por celular, entrar a redes sociales, ver televisión o escuchar nuestra emisora favorita. Somos la Agencia Nacional del Espectro y hacemos parte del Gobierno del Cambio.